bueno pues ya estamos aquí preparando la haba que vamos a enviar estamos haciendo sobres de 100 gramos llevan para unas 60 semillas para poner 20 golpes de haba a unas tres semillas tres semillas por golpe que es lo que más o menos hay que poner 34 pero bueno para que haya para todo el mundo pues vamos a hacerlo de esa manera vale vamos a envasar bolsas de 100 gramos en lo ideal de acuerdo bueno para aquí detrás ya veis cómo se están secando nuestras calabazas para hacer la botella fijaros cómo el sonido que tienen ya fijaros madera pura tenía se van a quedar especiales bueno pues vamos a ponerlo aquí para que veáis cómo vamos haciendo el tema lo que vamos haciendo es utilizando unas bolsas que nos mandó nuestro amigo jose estamos aquí usando tu bolsa entonces hemos pesado hemos contado las semillas de una bolsa y hemos comprobado que van que con unos 100 gramos más o menos van unas 60 60 y tantas semillas y bueno pues con eso tenemos perfecto va estupendo vale entonces las vamos a ir envasando ya veis las envasamos nuestras bolsas y las vamos a preparar para empezar a mandar la mañana mismo o incluso el lunes porque mañana es viernes y bueno se nos va a complicar la cosa entonces vamos a aprovechar este fin de semana para coger y envasarlas todas bueno pues decirles a todos nuestros amigos del canal que estaban ahí preocupados por el tema de las semillas que bueno que ya estamos en marcha que es verdad que tenemos tantas cosas por delante que bueno pues al final se nos complica y y nada sobre todo mi mi paisano jose ruiz pérez que el hombre estaba preocupado digo no te preocupes que la va a llevar a tiempo ya ves que estamos ya envasándolas que no tenga ningún problema nuestro amigo el faribibi también nos preguntaba ayer oye la haba no va a dar tiempo si claro que si estamos estamos en ello es que os quiero os quiero decir que esto lleva un montón de trabajo vale y entonces pues tenemos que ir cuadrando los días tenemos que ir cuadrando todo lo que tenemos que hacer ya veis que atender el huerto atender el proyecto de del tema de la casa mal huerto la fotografía atender las personas que vienen aquí a visitarnos bueno pues al final se hace un poco un poco cuesta arriba grabar los vídeos estar ahí que se hagan las cosas bien bueno en fin las fiestas de por medio es que se han juntado dos entonces pues nada que ya estamos ahí dale que te pego nos falta de nosotros también tenemos que sembrar nuestra haba esta de esta variedad vale tenemos que sembrar todavía los guisantes en fin que tenemos muchísimas cosas que hacer los guisantes los vamos a sembrar de nuestro amigo de Francia que nos mandó esa variedad de guisantes y queremos queremos plantarla o sembrar vaya vaya siempre tenemos el tema de sembrar la verdad y bueno pues eso deciros que también van surgiendo cosas y ahora este mes que viene tenemos varias cosas pendientes tenemos la presentación del libro último que tengo pendiente por enviar a muchas personas, de verdad que os pido disculpas es que no puedo ir más rápido no llego a más pero bueno, yo sé que la gente entiende si alguien de los que pidió los libros ha cambiado de opinión no es ningún problema no pasa nada, es una cosa voluntaria para ayudar contra el tema del cáncer, lo sabéis la presentación que vamos a hacer en ricote el próximo mes no, la vamos a hacer en noviembre también del cáncer, la venta yo voy a hacer voy a hacer habas de 100 gramos hasta donde llegue de verdad, si por casualidad alguien se quedase sin semillas ya de antemano pido disculpas lo voy a poner por riguroso orden de los correos que han ido llegando y pues tengo que dejar unas pocas para mí también tuve que un compromiso que tenía de venderle a un hombre dos kilos y bueno, pues son cosas que hay que hacer porque el hombre ya las tenía perdidas de hace mucho tiempo es un hombre de aquí de Balán y bueno, no creo que falten van a salir bastantes pero si faltasen ya os digo no os preocupéis porque nosotros el año que viene vamos a volver a sacar semillas y ya este año que viene vamos a sacar de la temprana que la teníamos prácticamente perdida se me había extraído la semilla y hemos logrado recuperarla gracias a mi compañero Emilio que sí que guardó y de esas habas para las zonas cálidas vamos a envasar este año que viene para que tengáis ese tipo de habas que es buenísima es muy buena entonces pues bueno voy a que nadie se me enfade si alguien se quedase sin semillas porque el año que viene os aseguro que volveremos a sacar tantas como este año no tenemos ya el compromiso ese de este hombre de los dos kilos de los dos kilos son 20 personas que se quedan sin sin recibirlas pero bueno yo creo que van a haber bolsas suficientes y y se va a quedar casi todo el mundo con su yo me voy a dejar unas poquitas yo voy a sembrar pocas 20 o 30 de habas simplemente por el por el tema de sacar luego semillas ya sabéis que nosotros habas comemos muy poquitas muy poquitas muy poquitas pero bueno que que yo creo que va a salir bien la cosa junto con las semillas de la haba a las personas que pidieron semillas del Tomás de Noria Grande también se las vamos a enviar y bueno poco más que estamos teniendo las fiestas que anoche estuvimos tomando fotografías de las fotos especiales y que nos fue genial sacamos una sacamos una fotografía chulísima ayer y ahora en el final del vídeo este os voy a poner ahí las fotos de lo que hicimos anoche con mi amigo Frank que salimos muchas veces juntos a tomar fotografías y bueno hicimos una foto bastante bonita la verdad bueno pues ya ya habéis visto lo que os he enseñado a primera hora no sé si antes se ha oído el sonido bien de la calabaza fijaros ¿eh? madera vamos a hacer ahí unas botellas que se van a quedar espectaculares de verdad pues nada aquí me quedo yo terminando de envasar las anillas bien van todas le hemos pillado el punto y las cogemos todas a 100 gramos prácticamente nos quedan aquí un par de bolsas de envasar de verdad que muchísimas gracias a todos de verdad por estar siempre ahí vuestra atención vuestra paciencia ahora con nosotros ya sabéis que hacemos todo desde el corazón intentamos que salga todo lo mejor posible y intentamos llegar al máximo de personas posible y ayudarle en todo lo que podemos ¿vale? pues nada aquí me quedo yo terminando de las semillas nos vemos en el próximo vídeo y a partir del lunes os empezarán a llegar las semillas de lava nos vemos